Frida, el binomio de rescate de la Secretaría de Marina Armada de México, que se volvió un símbolo de orientalismo de 2017 en Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, pasó a situación de retiro este lunes. En el marco del Día Internacional del Rescatista, el reconocimiento a Frida sirvió para destacar la labor del Grupo de Rescatistas de la Armada, incluso más allá de las fronteras. En el marco del Día Internacional del Rescatista, Frida concluyó su carrera como rescatista canina. Ha entregado ya el característico uniforme que la acompañó en cada una de las misiones en las que participó. Su ladrido siempre dio esperanza y en momentos de dolor e incertidumbre trajo alivio. Frida, como marino naval, has enaltecido el nombre de nuestra institución. Has cumplido tu misión con honor. Has unido el corazón de México. Buena mar y mejores vientos a nuestra querida Frida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!